Tenía yo quince años, veinticinco dos, y con picardía nos decíamos adiós. Por la puerta del rancho, pasabas miro, me echabas mirojos y me hablabas de ilusión. Hermoso orario, hermosa fuente divina, lleno de plenito y transparencia, viste nacer a mi china, fueron los peces, junto a la casa, los que llevaron la tabla, de nuestra santa padrona. Se solía en peripollear la vieja María Dolores, cuando con furros y tempores a su casa llegaban, era la banderada y una gaita la imanaba. Y vos prefiero que te vayáis y que no volváis jamás, yo puedo criar inocentes sufriendo un poquito más. Tributo a la eterna reina de la gaita, Gladys Vera. Amigos de Centro Occidente, desde Somos Televisión, también desde el Zulia Aventura TV, hoy el Zulia Triste, y a nivel nacional por Canal I, Triste, porque esa voz, que nunca se apagará, se proyectará con más razón ahora en el firmamento musical, no solamente de la gaita, sino de todo el folclor nacional. Esa tristeza que nos invade por la desaparición física de esa dama de la gaita, con una voz angelical particular, con una postura firme, impecable, siempre gentil, siempre con una sonrisa flor de labio, con una decencia señorial ella. Gladys Vera, quien en las últimas décadas, con su estilo, con su voz, se ganó la sepiterna, eterna reina de la gaita, Gladys Vera. Los gaiteros, tristes, con dolor y pesar, y la gaita también llora. Pero ahora el cielo, pues, cuáles ángeles, en coro, recibirán con honor a Gladys Vera. Que en paz descanse. Tuvimos el privilegio, no solamente de conocerla, sino que además, durante dos años, compartimos tarima en los Cardenales del Éxito. Y me tocó, en cada presentación, por todo el país, hacer mención, el preámbulo que requiere una reina como ella, para presentársela a todo el público, que siempre disfrutará sus grandes éxitos. Saludo y tributo a Gladys Vera. De esta nota triste, de pesar, vamos a un momento importante para el país. a pesar de los dolores, a pesar de los pesares, y con toda esa frustración que a veces sentimos los venezolanos, por el hecho diario, por los problemas que los invaden permanentemente, sobre todo en estos tiempos de la llamada guerra económica, hay también momentos para celebrar, para festejar. Venezuela acaba de protagonizar en el deporte un hecho histórico sin precedentes. cuando muy pocos apostaban a la selección benotinto de basquetbol, cuando casi todos éramos pesimistas con la posibilidad de obtener un cupo para ir a los Olímpicos del Rio de Janeiro 2016. cuando esa apatía nos terminó de invadir porque estrellas consagradas de la NBA, por cualquier razón, y otros lesionados, no podrían integrar nuestra selección benotinto de basquetbol. ellos, y muchos sí creían, fueron, batallaron, lucharon y conquistaron el campeonato de las Américas. En el deporte colectivo, como es el caso del basquetbol, estos son resultados casi imposibles. Se dificulta más en la alta competencia del deporte colectivo asistir a unos Olímpicos. Bueno, lo lograron. ¿Y qué hace el país que necesita esta noticia? celebrar, festejar, sentirse orgulloso de nuestra bandera, tomar el ejemplo del Che García, argentino, que podemos decir, el que mejor expresó, pareciera, ese sentimiento y ese triunfo, como un venezolano más. Ese es el valor que queremos resaltar en este momento. El Che García, que además, como director técnico, celebra como un muchacho en la cancha, regocijado de alegría, ganando la Venezuela al equipo de su país, que lo llora hacer Argentina. Más aún, hay razón para celebrar. ¿Pero qué cosa, chicos? Hay un sector del país que quiere bañarse de luto permanentemente, de amargura, de odio, y que está siempre a la espera de un fracaso de algún venezolano para salir a mofarse y a burlarse. No politicen el triunfo del avinotinto de basquetbol, están diciendo por las redes sociales. ¿Por qué tienen que politizarlo? ¿Por qué Maduro? ¿Por qué los chavistas tienen que estar diciendo que gracias al apoyo? Ah, qué cosa, ¿no? Pero ustedes sí pueden politizar cada vez que Maldonado pierde una carrera, cada vez que un eslinista es derrotado, cada vez que un deportista pierde por alguna razón u otra razón. Qué cosa, ¿no? La frustración, sí. La derrota, sí. Hay que endilgarse el avin, el triunfo. Juegos paranacionales, Juegos paralímpicos, venezolanos en condiciones diferentes a nosotros, con ciertas limitaciones, luchando por el tricolor. Y como si nada, ¡ah! Eso no importa. Pero hoy están molestos, porque el pueblo venezolano va y lo recibe. Lanza frases a los cuatro vientos libremente. Y molesto con el Che, porque entre otras cosas, en plena celebración en México, dijo que, bueno, gracias al gobierno del presidente Maduro, porque los apoyó para hacer una preparación por diferentes países del mundo, sobre todo desde Europa. ¿Qué es lo que tiene que hacer además el gobierno, el Estado venezolano? Prepararse, financiar la preparación para estos resultados. Ah, bueno, ¿por qué tiene que decir eso el Che? Bueno, porque es la verdad. ¿Será capaz la Buda de una rueda de prensa y decir, queremos hoy hablar de estos muchachos? ¿No? Tan es como que van en boca de caño, esperando cualquier traspié, ¡pum! Para entonces, cuestionar, mofarse, porque lo que hay en las redes sociales, cosas buenas y basura, ¿no? Bueno, ese es un pequeño sector, porque, así no piensa creo que la mayoría de, de ese sector opositor, no, 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 la mayoría de venezolanos, hoy estaba contento, con nuestra selección de básquet, pero el venezolano los observa. Estamos contentos, porque los guerreros conquistaron México, la Copa América. Y ojalá, convencidos estamos, que la lucha en Río, que la presencia de estos muchachos no va a ser, bueno, llegaron allá los venezolanos, no, 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 no. Los equipos de básquetbol, que van a los olímpicos, están pendientes ya, de esos muchachos, y por eso, países importantes en el mundo, ya quieren encuentros amistosos, bueno, para calidarlo, para conocerlo, no vaya a ser que reciban sorpresas en Río. Identificamos y a retorno, nuestro espacio, usted tiene la palabra, con un invitado especial. Ya venimos. Echabas tirojos y me hablabas de ilusión.